¡Llevamos mucho! ¡Y parió la abuela! ¿Y qué parió? ¿Qué parió? ¡Mellizo! ¡Trillizo! ¡Mellizo! ¡Mellizo! ¿Y por qué mellizó? El mellizo de Sammy Sosa ¿Cómo? Es una realidad Y ha sido descubierto por el boli ¿Cómo? ¡Sí! Ponme la fotografía que demuestran que el boli encontró al mellizo de Sammy Sosa ¡Ese es Santiago Matías a los pocos! Ahora que precisamente tú pones ese tema hace días que yo vengo viendo la cara de Santiago Matías a los pocos como más clara de lo habitual y ahora que la veo así justamente tiene los labios rojos él está como a veces como que no está tomando sol No, mi amor Eso es maquillaje, mi amor, por pipa Y el boli se ha encargado yo creo que son enemigos porque el boli a través de sus redes sociales subió estas dos fotografías burlándose y que ya él está como la foto de abajo pero que su futuro es como el vampiro Sí, mi vida, pero mirando yo la foto de arriba está en un sitio oscuro Ajá La de abajo es en un sitio claro y la otra es con un leuce de neón Óyeme una cosa pitoniza, no él está demasiado claro para cómo es él en realidad ¿Qué es la crema? La de arriba es hombre La de abajo es trans y la de la derecha es mujer Señora, puede ser que se está cuidando su piel se está yendo a limpieza, tratamiento por experiencia O sea, cuando uno sale más blanco de la cuenta es por maquillaje Mi vida José, a mí lo ha aclarado bastante es que todo el mundo lo sabe No, mi vida Mi vida, pero hablando y mirando yo si el boli está en eso recuerda que boli es amigo del doctor Nastra y ellos son enemigos de amor con a los fokers Cuidado, boli, cuidado Muchachos quiero hacer un leve parítesis de la farándula, del bochinche y de las cosas superficiales para comentar Cierra las piernas, amor Y mostrar este video